Hola gente, soy Alika y quiero decirles que el 15 de octubre voy a estar en el Teatro Metro de Bogotá junto a Scatalites y Los Elefantes. Los esperamos, ya saben. De todo lo que veía vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar, reúno a mi gente para bailar. Una demanda para encontrar la verdad, una demanda, una demanda, una demanda.